En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le pido que se quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, si quieres, yo me quedo pa' otro round Sí, ay, uh, uh, mí, uh, tabii, uh, uh, confused, ¿sí, ah, mami, estoyense con él? Se me acelerado Se me acelerado Se me acelerado Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En mi cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, baby, quiero otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, baby, quiero otro round Anita, que pa' verme, que pa' verme, yeah, 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 yeah Let's go, se cae rompiendo, rompiendo el bajo Men down, men down ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baja Dije que hoy quiero volver Los días son mejor contigo Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola Que tienes tu mala energía Me siento furiosa No me quieres tener mira Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Me pongo furiosa 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 Me pongo furiosa 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 Amp%%%%